Vamos a continuar con la información, se encuentra en la línea telefónica la directora del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, María Teresa Vázquez, con quien estaremos platicando y también nos hará una invitación a ser empáticos en el tema de empleo incluyente. Muy buenos días, directora, gracias por la comunicación. Muy buenos días, Fátima, gracias por el espacio. Al contrario, encantado siempre de poder platicar con usted sobre este tema que tiene que ver con incluir a las personas en todas las actividades sociales y una de ellas que es un tema muy importante es el empleo. Platíquenos por qué hoy tienen una feria precisamente para esas personas. Así es, como hemos comentado en otras ocasiones, uno de los temas prioritarios del gobernador Mauricio Vila es que todos tengan un empleo digno, formal, la importancia de un empleo formal es la seguridad social, es decir, que si tienes alguna enfermedad, pues no tengas que ver o hipotecar algún bien, si es que lo tienes, ¿no?, para poder atender temas prioritarios como es la salud. Entonces, buscar siempre estrategias para que todas las personas tengan un trabajo formal bien remunerado, pues es una de nuestras principales acciones realizadas en el gobierno del estado y en específico del Instituto para la Inclusión de Personas con Discapacidad, pues el buscar alianzas con las empresas, con la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del gobierno del estado, con ESMEI, que es el Sistema Nacional de Empleo, pues buscar las estrategias para que las personas con discapacidad tengan también ese acceso a un trabajo formal y dicto. Y una de esas estrategias, pues muy tangibles, son las ferias de empleo, el día de hoy, en el siglo XXI, pues se va a estar realizando esta feria donde invitamos a todas las personas con discapacidad que estén en busca de un empleo formal. Si tienen algún familiar, también si algún familiar, algún conocido de una persona con discapacidad, sabe, ¿no?, que está buscando un empleo, pues invitarlo que el día de hoy, pues se acercan al siglo XXI, a partir de, bueno, ya en este momento, incluso ya está ingresando personas ya a este proceso, pues de llenar sus papeles, de llevar su documentación, o simplemente acercarse y conocer cuáles son esas empresas que hoy en Yucatán, pues le están apostando al trabajo de las personas con discapacidad, pero también de adultos mayores. Por eso es decir, sabemos que hoy quienes tienen mayor dificultad para encontrar un empleo, pues son las personas mayores de 55 años o las personas con algún tipo de discapacidad. Claro. Directora, en el tema del empleo para personas con discapacidad, es un tema que va más allá de conseguir un puesto laboral, porque muchas veces estos puestos son, pues, básicos para ellos. Es importante que la apertura sea a mayor escala, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que se está ofreciendo en esta feria de empleo? Se están ofreciendo más de 400 vacantes, tanto para personas con discapacidad como para personas adultas mayores, y con el hecho de tener, saber que las empresas que están hoy en el siglo XXI, pues son más de 20 empresas que hoy están apostándole a las personas con discapacidad, que están, pues, reconociendo lo que pueden apostar las personas con discapacidad, más allá de la limitación que puedan tener, y mirar a la persona que hoy necesita, por ejemplo, llevar el sustento a casa, que quiere realizarse como persona. Y desde el instituto te puedo decir que en el IPD hoy tenemos alrededor de 40 empresas que están contratando de manera permanente a personas con algún tipo de discapacidad, de cualquier tipo de discapacidad, no un en específico, y que lo que hacemos nosotros es acercar precisamente al buscador de empleo con discapacidad, a las empresas que hoy tienen alguna vacante o están deseos de contratar personas con discapacidad. Y los empleos van, pues, desde todos los niveles, desde el nivel operativo hasta puestos administrativos, todos tienen las mismas prestaciones. Una de las preguntas que siempre nos hacen es de que si son, es el mismo sueldo que se le daría a quien no tiene una discapacidad, si son las mismas prestaciones, son las mismas prestaciones, es el mismo sueldo. Lo que se busca es que en aquello que sí puede hacer la persona con discapacidad esté en la empresa. Es decir, no se busca un tema asistencial de tener ahí a la persona con discapacidad por decir que somos buenas personas o que somos una empresa especialmente responsable y que finalmente la persona con discapacidad no se sienta útil, no siente que pueda progresar. Algo que le pedimos mucho a las empresas también es que la persona con discapacidad también pueda tener este crecimiento laboral al interior de la empresa. Hoy tenemos casos donde hemos visto que la permanencia de personas con discapacidad en las empresas es real. Es decir, personas que en 2019, cuando empieza el instituto, entraron a alguna empresa, hoy permanecen ahí. Habrá otras personas con discapacidad que entraron en 2019, pero ya no están. Pero eso va a ser por lo mismo. Es por lo mismo que cualquier persona puede cambiar de empleo. Entonces, lo que estamos buscando es que hoy se mire a la persona con discapacidad como eso, como persona. Y que como cualquier persona, busque un empleo para llevar sustento a su familia, para un desarrollo personal, pero también para un crecimiento y también para aportar a la sociedad y a las demás personas. Correcto. Directora, pues nosotros le agradecemos muchísimo la información de esta mañana. La Feria del Empleo Incluyente en el siglo XXI ya está abierta, así que pueden acudir a su único día. Gracias, directora. Muchas gracias a ti, Fatima. Y lo esperamos en el siglo XXI el día de hoy, de 8 a 5 de la tarde. Correcto. Muchas gracias. Bonita mañana. Bonita mañana. Gracias. Nosotros vamos a continuar con la información. Vamos con Emilia. Vamos con Nancy, que tiene más adelante Nancy.